Se pasa, se gane ¡Viva la posición, va a haber! ¡Méteme, méteme, méteme! Ahí está, ahí está Fede, 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 se aborde, se aborde ¡Fargo, Franco, se gane! ¡Te mismo se, Fede! ¡Paso para el portal, se estirizó! Ahí está Fede, 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 Fede Mónto se estirizó, mónto se estirizó Fede, 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 Fede Fede, Fede, Fede Fede, 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 Fede Sigue se agarrando por el partido, sigo pegando bien bien te abra te abra te abra te abra ahí esta bien ahí esta bien sigo pegando estabilice sigo pegando bien martín ahí esta izquierdo a la blanco ahí esta ahí esta ahí ¡Vale! 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 Costilla de violeta, costilla de violeta, vamos, de nuevo, costilla de violeta, vamos, bien ahí, de nuevo, de nuevo, la misma, brójalo, 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 vamos, bien ahí, de nuevo, ahí, de nuevo, ahí, de nuevo, ahí, de nuevo, está muy cargado, está muy cargado, ¡Bien, bien, bien! ¡Monta, monta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Monta, monta! ¡Monta, monta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!